¿Qué hay de nuevo? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de Conker, Conker Batford Day. Si se acuerdan la vez pasada nos quedamos en la montañita de este, entonces es cuestión de ir a la parte legendaria, lo que viene es preciosísimo. Quiero que pongan atención a cada arte, pieza de arte de lo que van a ver, yo me callo. No, I wanna go in there. Calm down. Now, just calm down and tell me what's the matter. Right. OK. It all started about two days ago. It was me and the lads. We're having a cup of tea. Next thing I know, Teaz is gone. I couldn't find him. I thought, ah, maybe he's just gone off, you know, like do a bit of shopper or something. He never came back. Bazar was next. He was just walking along. ...Minded his own business... ...So I stood there and said, hey Baza how you doing there mate... ...I weighed over ...And I was here... ...This thing came out of the shite... ...And I thought to myself, oh no... ...I was getting out of here's... ...So I'd say hi first... ...And when I came out I thought it was all clear... ...The lads are gone... ...The bastards are the hell being... ...I'm out of here... ...You can do what you like... ...There's some money up there if you can be asked to get in... 6 bien como ya lo vieron anda asustado y tendremos que pelear con que pelearemos se preguntarán y a ver tenemos que llevarle tres quesos tres quesitos ahorita ven ahorita ven ahorita ven todo eso gente todo eso es caca perdón para los que estaban comiendo pero todo eso es caca a ver faltan dos este es el último ah faltan más pensé que nada más eran tres pues al parecer son más de dos más de tres what the fuck ay dios me mató te estoy ayudando ok creo que este es el último o si 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 creo que si está vibrando el control súper fuertísimo a ver jajaja 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 yo les voy a estar haciendo favor de traducírselo allá arribita para que ustedes le entiendan jajaja a ver jajaja ahora tenemos que pelear contra este gente creo que tenemos que aventarle papeles jajaja como 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 los aventamos ah con este jajaja como se arrancan trozos del mismo trozos de caca del mismo jajaja Oh, ok, se lo metimos, el papel, el papel, el papel, a ver, bien. Oh, nada más su aspecto, a ver, vamos a ver, esta ya no podemos usarla, ya aventó una bola de caca, me da mucha risa como se quita bolas de caca de su propio cuerpo para lanzarlas, a ver, faltan dos más, no sé si sean dos tiros más, como me quedé con la costumbre de tres, porque en Mario siempre son tres golpes. A ver, oh, chetos, me dio, ok, ok, no importa, no importa, ok, perfecto, perfecto, ya se enojó, va a sacar el rap intenso, ahora está realmente enojado. Esto no es apto para niños, gente, uy, casi, ok, ok, creo que ya fue todo, ahí quedó, sí, creo que ya es todo, eh. A ver. Ah, ok, sí, 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 en efecto esto, tenemos que jalarle la palanca simulando el baño. ¡Qué estúpido! Ah, pero ya no tengo que empezar desde, uff, qué bueno, pensé que tenía que volver a darle todos esos golpes que ya le di. Ok, uff, qué alivio, qué alivio, oh, qué shit. Ostras, las bolas de caca están a tope, eh. Ok, sí, 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 sí ¡Ay, Dios! Volverá. Ojalá haya un nuevo juego. Por favor, rarejas, no es un nuevo juego. Un Conker 2. Bien, bien, bien. Parece ser que el capítulo está corto. Yo planeaba solamente dejar el video de hoy con la batalla de Conker versus la montaña de Popó. Pero parece ser que es muy poco. Le vamos a agarrar por lo mientras el dinero. Y vamos a ver si podemos avanzarle todavía un poco más. Lo demás es un poco tedioso. Es más, un poco revoltuoso. No sé qué vaya a ser primero. Pues vienen claro que cosas épicas, épicas. Y bueno, no quiero seguir spoileando. Así es que mejor vamos a avanzar. A ver qué nos espera. Tenemos que caer por donde... Tenemos que irnos por donde se fue la montaña de Cacal. Al vacío. Así es que... A ver, por aquí. Si nos caemos no nos mata porque eso es caca. Es... Es... La caca es amigable, gente. ¿Ven? Ay, Dios. Aquí nos metemos y vamos a ver a dónde. ¿Qué seguía? Oh. Ah, cierto, cierto, cierto. Iban a secuestrar a mi Lady. No manches, esos compas son de piedra. La ha secuestrado. A ver, ahora sí. No recuerdo esta parte. A ver. Aquí teníamos que hacer algo importante. No sé. No me acuerdo. Algo otra vez, gente. Bueno, al menos nos dan una vida. Eso es grato. No se desagradece. Ah, caray. ¿Esto qué es? Oh, cierto. Esta parte está muy peligrosa porque... Ay, Dios. Ok. Ok. Salimos. Allá hay una... Ah, no, no, no. Pensé que había una gigante esperándonos la que te... Y aparte venía a tope. Venía bien rápido. A ver, aquí no tenemos que hacer nada más, ¿verdad? No quiero regresar por algún motivo que se nos haya pasado. Ok. Parece ser que sí es por aquí, en efecto. Y... A ver. Aquí. Oh, más bien la esta está acá abajo. Si nos caemos, valemos cake. Esas cosas también nos rebanan. Maldita sea. No está tan sencillo esto, gente. Mejor de una, ¿no? ¿Para qué arriesgarnos? Ok, 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 ok. Ya no me acordaba muy bien de esta parte. Ya no me acordaba de esas sierras. Oh, pero lo que sigue sí que me acuerdo. Uh, lo que sigue sí que está guay, 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 guay. A ver. Aquí, antes de irnos, tenemos... Tengo que checar si no hay ningún... Algún dinerito. Porque ya saben, la clave de esto es el dinero. El fucking... Pinche dinero. Pero parece ser que no. No, en efecto, parece ser que no hay nada de dinero. Danger. Detallitos que... Hacen que el juego esté genial. A ver. Aquí. No, 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 no. No soy un perro. No soy un perro. Sí, tú eres. Fijiste la descripción perfectamente. Oh, ¿verdad? ¿Y puedes describir esta descripción para mí? Bueno... Corta... Red fur... Big buchy tail... Y una tuchy nose. Tú eres un perro, ¿vale? Y tú vienes conmigo. Mira... Te digo que no soy un perro. Hazle tus manos. ¿Qué eres entonces? Soy un elefante. Los perros no son cortos y perros. Son grandes y gritos. ¿Qué? Sí, eso es los perros. ¿No tienen los perros? No. Ellos son largas y cabellos. Ellos tienen pequeños. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Les explico. Les estaban diciendo que tenían órdenes de secuestrarlo. Que tenían órdenes de secuestrarlo. Pero él les dice... No, yo no soy una ardilla. Yo soy un elefante. Estás mal, amigo. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Tú estúpido. Ay, Dios. Oh, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Ok, ok. Parte de dinosaurios. Parte... Divertida. Parte divertida. A ver. Uy. Mamma mía. Creo que si nos ven nos comen. ¿Aquí no hay ningún dinerito por aquí? ¿Aquí no hay ningún dinerito por aquí? No, ¿verdad? No, aquí no podemos subir hasta que liberemos. Ok, ok. Easy, easy, easy. Ok, ok. Me parece good, good, good. No manches. Uy, casi me muerde. What the fuck? Man. Maldito dinosaurio. Uy. Soy amigo, soy amigo, soy amigo. Soy amigo. No soy enemigo. Ok. Ok. Ok, el dinero antes que nada. No. Hey, ¿de dónde estás? ¿Eres un malo? ¿Eres un malo? Cool. Puedo ponerlo con el resto de mis muertos. Ay Dios. Cada una se saca una nueva, ¿verdad? Y aquí. Ok. Y ok. Perfecto. Perfectísimo. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos de antro. Nos vamos de fiesta. Ok. Nos vamos de antro. Nos vamos de fiesta. Pero antes teníamos que. ¿Qué, qué? ¿Qué? Según yo. Uy, tenemos que hacer una parte muy tediosa de acá. Tenemos que. ¿Miar? ¿Me acuerdo que teníamos que miar? En sí no recuerdo, ¿eh? No recuerdo, no recuerdo. Uy, con esta cámara se hace un poco difícil. Un poco. tenía que llevarme no me acuerdo que hay que hacer aquí o ya interesante interesante no me acordaba de eso ok ok con esto creo que ya puede y con esto creo que ya se puede pasar esta piedra y podremos pasar al otro lado hay que no con la cámara está muy gacha no sé según yo tenía que mirar a esas piedras según yo no recuerdo pero esto se hizo más fácil y más fácil lo que pensé a ver esto está un poco confuso que se tiene que hacer primero que se puede hacer después y va a matar a otro no recomendado para niños esto como dice el maestro a ver vamos a ver qué tanto más podemos avanzar porque yo creo que ahora sí ya está empezando esto es un poco tedioso estas caminaditas y vamos a ver qué tanto más podemos avanzar porque yo creo que ahora sí ya está empezando esto es un poco tedioso estas caminaditas pero yo creo que en un capítulo no vamos a hacer todo y no quiero dejar una misión incompleta entonces a ver déjenme ver qué se tienen que hacer ahí a ver si están rezándole están alabando están alabando estos a ver esto para acá un tributo tenemos que hacer un tributo de este lado tampoco así de este lado así que se abrió de este lado y creo que sí creo que tenemos que llevarnos un dinosaurio para para hacerle el tributo tenemos que llevarnos un dinosaurio para hacer el tributo el tributo está calentando un tiempo más tarde todo eso gente pasó en un día todo lo que están viendo ahorita pasó en un día en el juego lo que hemos atrás lleva aquí a ver a ver hola oh jajaja jajaja jajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja a ver no me acuerdo si era para acá creo que era para teníamos la entrada era un lado y esa lo que no sé es que si entra aquí esta puerta si entro yo vendrá conmigo si no supongo que sí aquí tenemos que darle por acá a la vuelta es un poco tedioso andarlo haciendo que te siga pero que yo que está está buena la parte que está interesante a ver oigan amigos míos lamento interrumpir su rezo pero les traigo un amiguito otras que te coman por maldito se te pasa por maldito mientras tú come hijo mío tú come mientras papi prepara el sacrificio mente amigo he preparado el sacrificio no te preocupes jimmy todo va a salir bien maldita rata a ver dónde está el sacrificio ven con papi no te preocupes esto es por anubis no viste lo compensará hijo mío aquí aquí quédate hijo mío ahí quédate hijo mío no te bajes hija bueno es que es interesante Estoy contento con tu oferta. Muy bien, pues hasta aquí. Y vamos a dejar el capítulo de hoy. Estuvo muy, muy bueno. La pelea de popó. Me agradaría mucho que me dejaran un gran like y una suscripción. Con eso me apoyan de una manera inmensa, inmensa, inmensa. Bueno, ya saben que yo soy David Ness. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.